¿Qué pasó, papá? ¡Se descompuso mi celular! ¡Vaya, vaya a ti, les de ladriga y cómprate otro! ¿Y dónde los compro? Pues, ¿cómo en dónde? ¡En el señor iPhone! Ahí cuentan con el mejor surtido de celulares, cargadores, accesorios de diferentes marcas y a los mejores precios. También ofrecen plan de financiamiento y reparación de tu móvil el mismo día, empezando desde 35 dólares. ¡Desaste de ese ladrillo! Y visítanos en el 4180 Sur Rainbow, a un lado de la bonita. ¡Señor iPhone, el señor de los celulares! ¡El mejor es señor iPhone! ¡Suscríbete al canal!